Ahí está, ahí está, son todos lados, ahí está, rápido, vamos a ver, ahí es el presidente de este caballo, vamos a ver, vamos a chiflarles en cada uno, chiflarles, chiflarles, chiflarles ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aire! ¡Aire viene! ¡Aire viene! ¡Aire viene! ¡Vamos a ver! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va vamos a ver entiendo a su terreno venga, 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 venga venga, venga, venga a ver, venga buscando, buscando vamos a ver venga, venga venga, venga hay tiro hay tiro, hay tiro ahí le viene ahí le viene ahí le viene, ahí le viene ahí le viene, muchacho vamos a chumlar de queja a lo ven si despega chible, chible vamos a ver que se suman con esto con esto vamos a ver venga, muchachos de caballo el toro sigue limpio el toro quiere tener con los de caballo no vengan, no vengan hay que estar con los de caballo hay que estar con los de caballo hay que estar con los de caballo vamos a ver vengan, vengan a jugar muchachos vamos a ver oigan a todos que dirigió el punto de todo este parece bueno a Juan y Pera ya no hay nada el toro vamos a ver vamos a ver venga, muchachos vamos a ver vamos a ver venga, muchachos es que todo parecía que tiene mitad de nada gritándose el orazo todo el quinto todo el quinto que caiga el castigo su bobote vamos a ver el pecho y venga el pecho vamos a ver vamos a ver y con el aire coba y la gana venga 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 señal de caballo vamos a ver el pecho y con el aire no me le haga no me le haga hijo no me le haga no me le haga ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Otra masculinada! ¡De modo que las progresan los precios a la cintura de otra tierra! ¡Difícil! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va a lo fondo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Donde caballo! ¡Donde caballo! ¡Que vienes a poner en su cabecero! ¡Pero no ha tenido suerte para un perrado! ¡Ahí le va! ¡Rыв, gold, bols de Hitler! ¡Cállese! ¡Oh, milagre! ¡No me veá! ¡Oh, milagre! ¡No me veá! ¡Oh, milagre! ¡Oh, milagre! ¡Oh, milagre! ¡念 angren! ¡ AWBoy! ¡yas oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!